Siempre hay que escuchar la voz del líder, parso. ¿Viste? Sí. ¿Cómo? Sí. Vamos, arriba, arriba, arriba. Levanta la cabeza, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, levantamos cabeza. Vamos, estamos comenzando. Vamos, energía. Vamos, equipo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, arriba, arriba, arriba. Está arrancando. No, claro, pero... Claro, cuando ya la tiraba ya estaba... Y muchas veces... Bueno, esto es de nosotros. Uy, ya entendí lo que le pasa a... a Lucía. Uy, se va a estar bien. Ahí está. Y me olvidaron las rodillas duras. Ahí es feo. El tenero piensa que es como más hondo y se impacta... No, hay que caer amortiguado, rodillas dobladas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Media pita. Un cuarto, un cuarto. Gracias. 3-1 el marcador a favor de contendientes. Empieza con fuerza este equipo, pero todavía hay mucho camino por recorrer para descubrir quién saldrá victorioso de este juego por supervivencia. Se preparan ahora, por los rojos, José Rodríguez. ¡Vamos, José! Por los azules, Ricardo Valencia. Atletas, listos en 3, 2, 1... Se sueltan de la tirolesa, encaran la primera valla baja que hay que pasar por debajo. Se acercan a la última de ellas. Pasan los tambores. Ricardo tiene un tropezón, pero no pasa a mayores. Trabaja en la primera llave. José la traspasa. Ya la tiene Ricardo en posición. Segunda lista, tercera. Lista para José. Ambos en la última. Bien, papá. Está acostando a José. Mientras, Ricardo va avanzando por la parrilla. Cae la de José. Ricardo da el salto, agarra los anillos, empieza a volar. Enfrenta los rodillos. José acorta la distancia entre ellos. Lo está haciendo muy bien. Ambos en la piscina y acercándose a la última rastrera. Van subiendo por el laberinto. Caen al segundo nivel. Ahora José a la delantera. Ya se encuentran por abandonar el laberinto. Aquí vienen los atletas a la zona de lanzamiento. José prepara sus tiros. Pone las pelotas en posición. Llegó Ricardo. 3-1 el marcador. José fallan los dos primeros tiros. Ricardo lanza. Sin éxito. José encesta el primero. Busca el segundo. Ricardo todavía no consigue encestar la primera. José tiene dos. 2-0 el marcador entre ellos. Ricardo rebota. No consigue todavía encestar. Le está acostando la primera de las pelotas. José de vuelta en posición. Encesta la tercera. Busca la cuarta. 3-0 el marcador entre Ricardo y José. José tiene ya la cuarta. Dos más para ganar esta ronda. Le está acostando a Ricardo. No consigue todavía ubicar la primera. Lanza. Rebota. Encesta. Tiene una adentro. José tiene que ubicar dos más. Encestar dos más para ganar la ronda. Sale fuera de la cancha. Una de las pelotas. José ubica la quinta. Busca la sexta y ganaría esta ronda. Lanza. Y encesta. 2 minutos 7 segundos. El marcador. Contendientes 3. Famosos 2. Hay una llave que la abertura se ve muy grande. No sé cómo así. Y entra justito. Como que nos casa a la última. ¿Dónde me quede? Para no confundirse. ¡Vamos! 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 No, pero decimos... No, pero decimos... No, pero decimos... No, pero decimos... Suave, suave, suave. Suave. La malla sí sirve, pero le dio muy duro. Pero obvio que sirve. Venga, vamos a regresar. Pega y entra. En global. ¡Vamos! Pero cogecito hay que se vayan. Llega, lejos. Entonces no le des miedo un poquito más de fuerza. En lugar de menos. Es mejor, es más. ¿Y en Coquita? En Coquita. Yo al final quise probar. Pero Coquita se siente bien. Ok. Toda linda. 3-2, el marcador para contendiente. Segunda ronda femenina y última de esta primera tanda de selección. Se preparan ahora por el equipo rojo, Natalia Giraldo. ¡Vamos! Y por el equipo azul, Valentina Ortiz. Atletas, listas en 3, 2, 1... ¡Vamos! Valentina procura balancearse con el cuerpo para lograr más impulso. Natalia se libera primero y entra ya a las vallas. ¡Vamos! Valentina la alcanza y la supera. Ya se encuentra atravesando los martillos. Llegó a la primera llave. Natalia ya está en este punto. ¡Eso es! ¡Eso! Valentina se encuentra ya en la última llave. Una más y la alcanza. Natalia está en la penúltima. Cae la parrilla del atleta del equipo azul. La atraviesa. Natalia tiene ya la última llave en su sitio. Acciona la palanca. Cae su parrilla. Valentina en la segunda tirolesa. ¡Vale, la prenda! Cae al piso y se enfrenta a los rodillos. Ahora vuela Natalia. ¡Vale, Valentina! ¡Vale, Valentina! Última tirolesa para Valentina. Va saliendo del agua. Eficiente salida. Va a dar el salto Natalia en este punto. Vuela sobre el agua. Cae a la piscina. Una ventaja importante la que ha sacado Valentina. En esta sección del circuito se encuentra ya en el último piso del laberinto. Lo abandona. Se dirige a la zona de lanzamiento. Natalia cae al segundo piso. Valentina prepara los lanzamientos. Pone las pelotas en su lugar. Último piso para Natalia. Ya se acerca a la zona de lanzamiento. Abandona el laberinto. Viene el primer tiro de Valentina. Pega en el filo. Rebota. Otro intento. En sexta. Valentina tiene ya una pelota adentro. Busca la segunda. Muy arriba. Natalia organiza sus pelotas. Valentina en sexta en la segunda. 2-0 el marcador. Viene el primer tiro de Natalia. Ubica una. Valentina tiene tres. 3-1 el marcador. 3-2. Natalia en sexta. Busca la tercera. Lo consigue. 3-3. Eso estuvo cerca. No lo consiguió. Rebota la de Valentina. Se encesta en el lugar incorrecto. Otro tiro más. 4 para Valentina. 3 para Natalia. Aquí viene un tiro de Valentina. En sexta. La próxima en Ense Star. Gana esta ronda. 5-5 el marcador entre ellas. La próxima en Ense Star. Gana esta ronda. Y con menos de un segundo de diferencia es Natalia quien lo consigue. 2 minutos. 12 segundos. La duración de esta ronda. El marcador. Un nuevo empate. 3-3.